Muy bien, yo me encuentro muy bien Y nos encontramos nuevamente Aquí en Brukabin Con otro capítulo más Pues, saludos a todos Ah, mire está Santiago Vamos a saludar a Santiago Hola Santi, ¿cómo estás? Y pues comenzando el año con todo Una pequeña disculpa ya que no estuve subiendo Muchos videos, entonces Pues por lo mismo porque salí de vacaciones Y pues tuve que hacer muchas cosas Vamos a saludar a Santi ¿Cómo estás Santi? Yo apenas regresando De vacaciones Y pues bueno, eso era Lo que les quería comentar, apenas yo estaba regresando De vacaciones, entonces pues no pude subir Pues videos Pero me voy a poner al corriente Uy, miren ese caballo de Alexa Que apenas la conocí, apenas la conocí Pero creo que no habla en español Pero bueno, ¿qué es esto de Take? No sé, es, ah, unas rosas Vale, 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 me alegro Yo igual estoy bien ¿Qué? ¿Qué súper? ¿Qué haciendo a esta hora Por la ciudad? Vamos a ver ¿Qué nos dice Santi? Y creo que le vamos a dar esta A ver ¿Cómo se la damos? Toma No sé, a ver Parece que Alexa nos está coqueteando Creo, creo, no sé A ver F1 A ver Pos vigilándola Ah, ya Vale Vale, no sé Bueno, no sé No sé si Si Alexa quiera que Que le dé un Estas rosas Pero yo creo que sí Bueno, ahí está Tenga Alexa No pasa nada Uy, tiene una pistola Pero bueno, a ver si me puedo subir a su caballito No creo No creo Pero bueno Este Hay una camioneta por acá de este lado Y hay un motel Uy Uy, me llevo esa camioneta No ¿Qué pasó Alexa? ¿Por qué me lo quitaste? Ja, ja, ja Vámonos Ja, ja, ja A ver, a ver Ya nos salimos Ya nos dejó acá Creo que Alexa me está siguiendo A ver Creo que Alexa me está siguiendo Y ahí hay un policía A ver Voy a poner este Alexa Este Hi Alexa No sé Bueno, yo creo que es que Alexa habla en inglés Voy a subirme también acá Sale, vámonos Vamos a Vámonos No sé Alexa Creo que 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 se enamoró de mí Pero bueno También una pequeña disculpa Porque en el capítulo anterior que llegué a subir Estuvo Un poquito Lagueado No sé por qué Mi capturadora no lo grabó bien Y pues fue Bueno, fue algo demasiado Raro No sé por qué no avanzamos Entonces este Voy a ver Tengo una duda ¿Quieres ver a la copachón? Este Claro Go, go, go Tal vez si me entiende Alexa Es que no sé inglés obviamente Pero ahí está Alexa Tomás una buena foto Y bueno Este A ver ¿A dónde iremos? No lo sé Estamos con el oficial Santi A ver qué pasa Y Les repito una pequeña disculpa No sé Bueno O sea La primera parte se veía muy bien Después empezó como a galaguear Entonces ahí ya no supe qué onda A ver cómo está en sonido Igual le configuro un poquito Volumen del sonido Creo que ahí está Ya le subí un poquito el sonido Eh No puedo darte permiso Porque La silla no me deja Uf Parece que nos volquemos Ok No sé qué está pasando Eh Ah No sé qué va Qué pasó chicos Y Eh What Eh Samuel A ver Vamos a subirlos con Alexa Ahí está Ya estamos con Alexa Ya vamos a ver qué pasa Les repito No bueno No sé Porque es que no ha contestado Alexa Si habla en español Creo que no Hola Jime Y el Santi De la montaña No Corre Santi A ver Vamos con Alexa Bueno Parece que tenemos una pequeña cita No programada Con Alexa Entonces Eh Vamos a ponerle Alexa Who Are You Alexa A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Estamos probando nuestro pequeño Básico Sencillo Inglés Y no sé qué estamos haciendo hasta acá arriba Bueno al menos vemos todas las Todas las casas Y ¿Por qué nos llevas Alexa hasta acá? No sé Pero ya Se volcó el carro Eh Voy a Voy a tratar de correr un poquito Para alejarme Dale Creo que Alexa me está siguiendo Creo que Alexa Alexa me está siguiendo Corre Corre Ah A ver Ah miren ¿Qué es eso? Oh No sabía esto Ah Es como un pequeño drone Eh Wow No había visto esto Mira Alexa Oh Wow 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 Que genial Nice Muy bien Muy Bien eh Muy bien Estamos aquí viajando Viajando ahora De una forma Un poquito extraña No lo había visto Somos pájaros Hacer Popó A la gente Bueno ya estamos aquí Eh Puedo ver Puedo recorrer No sé cómo O sea Estoy volando Sí Estoy volando Pero Eh ¿Qué está haciendo Alexa? Está un poquito extraña La Alexa A ver ¿Qué está haciendo Alexa? Está un poquito extraña ¿No? Entonces vamos a bajar Este A ver A ver Eh Voy a llevarlos al motel A ver qué pasa Voy a llevarlos al motel Voy a llevarlos al motel Ah Ahí está Ahora A ver A ver si me Si me siguen Vamos a ver Vamos a pedir Supongo que aquí pedimos una A ver ¿Qué es esto? Uy 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 A ver Chicos Quieren una habitación Para ustedes dos Eh Bienvenidos Bienvenidos Este Pueden pasar Entonces este A ver Quiero que Creo que Quiere una Una recepción Este Santi Para que pase al motel Perfecto Pase A su Cuarto Oficial Que disfrute La noche Ahí está Ahora voy a Voy a meterme aquí A ver qué hay Ah Bueno Esto es como que Las toallas y todo eso Me imagino ¿No? Entonces este Santi Gracias A ver A ver Pacante A ver A ver Voy a ver Voy a entrar Voy a entrar No, no Santi Santi No Santi Esto se ve raro Santi Que entremos dos hombres A un motel A ver Santi Se ve Se ve raro Que entremos Dos A un motel Uy Se ve un poco extraño Se ve un poquito extraño Que entremos dos Entonces está un poquito Raro Y yo creo que Que esto no va bien Van a pensar cosas malas De nosotros Es más Si me acuesto Van a pensar cosas malas Y aparte que tengo aquí una Una rosa Que la voy a quitar No es que está Esta es una guarida Ven Ok Sale, sale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a seguir a Santi A ver, a ver Ok, ok Este Te sigo Bueno Parece que Alexa Nos estaba acusando Parece, parece Pero bueno Nunca, nunca respondió Uh, la, la A ver Vamos a hacer una camioneta Sale, vale Aquí anda, aquí anda Sale, sale Listo Vamos a ver Tiene una guarida No sé que guarida sea Pero bueno Tiene una guarida A ver si llegamos Y aparte de que Nos ayuda Para disfrutar un poquito Aquí en la ciudad En Brukabim Y ¿Qué dice ahí? No sospeche Esa está súper A ver, a ver Creo que es acá Entonces nos bajamos A ver ¿Qué es esto? Cleaners Noticia Fuera de servicio A ver ¿Qué es esto? No había visto esto No entrar A ver ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Esto no me lo sabía Tiene una cámara de vigilancia ahí Policía Cámara de policía Miren Aquí puede ver el banco Y el banco está abierto Por lo que veo está abierto Rockstars Eh Tomachin No había visto esto ¿Eh? O sea No había visto esto Ahora como me salgo Ah aquí A ver No, no sé ¿Qué es eso? ¿Cómo me salgo? No sé ¿Cómo me salgo? Eh ¿Dónde es acá? ¿Cómo? ¿Me salgo? No lo sé Voy a hacer A ver A ver Chicos No sé No sé ¿Cómo me salgo? Eh A ver Hola Thank you A ver ¿Cómo? ¿Cómo me? Voy a ponerle ¿Cómo me salgo De la Cámara Santi? Vamos a preguntarle Porque no sé ¿Cómo me salgo De la cámara? Pero puedo ver todo ¿Eh? Puedo ver todo Toda la ciudad O sea Puedo resguardarlo Salta Ah ya Oh vale Vale Gracias Gracias Vaya O sea que tiene Todo Tiene armas Tiene Oh Miren esto Oh Qué poderoso Ok Vamos Wow Hay explosivos también Vamos 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 Testigo No sé qué vamos a hacer Pero vamos a hacer algo A ver Parece que Santi Es el crack Parece que Santi Es el crack De esto Él sabe Él sabe cosas Él sabe cosas Y nosotros Pues bueno Vamos a Guardar el arma Para que no sospechen De nosotros No sé a dónde iremos Pero no me sabía Todo esto ¿Eh? Y ahí por ahí En el chat Hay como romance Vale Oh El banco Santi No me digas Que vamos a robar Un banco Corre Santi Ya lo tengo Vámonos 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 ¿Cómo escapamos? Ah ya Por acá Por acá Sale Sale Te sigo Santi Te sigo Te sigo Te sigo Chicos Hemos robado un banco Hemos robado el banco Y Y no sé qué pasó No sé qué pasó Bueno Ya tenemos el dinero Tenemos el botín acá Entonces parece que fue un éxito Yo no diría otra cosa Y pues bueno Vámonos Santi Ahí está Vámonos Nos vamos con el botín Chicos Al parecer Cometimos un buen crimen Y Ja Nos salimos Con la Nuestra Perfecto Chicos Pues tenemos Mucho Mucho Dinero Yeah A ver Este Piensa Ya te quiero A ver ¿Qué dice? Suspira No sé Aquí está la casa de Santiago Ah ya 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 Su casa de Santiago Perfecto Yo todavía no tengo casa Creo que la mía todavía no la tengo Entonces Vamos a guardar este dinero En la casa de Santi Nada mejor que Que de un colega De colegas a colegas Y Santi ¿Dónde? ¿Dónde lo Guardamos? Parece que Santi Tiene todo montado Tiene todo bien Montado O sea Tiene todo A ver Creo que vamos arriba A guardarlo Chicos El primer robo Que cometemos Aquí en la ciudad Y No me lo esperaba La verdad No A ver Aquí no ¿Qué hacemos en el baño? No sé ¿Qué hacemos en el baño? Pero bueno Se ve que es mucho dinero A ver Sale vale Listo Ahí está Ok Ok Listo Ahí está Es mucho Mucho dinero Es mucho Mucho dinero A ver Ahí está Listo Vale Vale Ya lo guardé Creo que yo ya lo guardé Ahí está Listo 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 Si que es demasiado Dinero ¿Cuál es? Demasiado dinero Chicos Es muchísimo dinero Entonces este Wow No me imaginaba Esto Le voy a poner a Santi No me imaginaba Regresar Y robar un Banco No me lo imaginaba La verdad O sea Venir aquí chicos Y robar un banco Con Santi Entonces estuvo un poquito Difícil Entonces Ya soy Gente mala Chicos Ya soy gente mala Esto ha sido muy Cañón Pero bueno Vamos a llegar Hasta aquí Este capítulo De hoy Y hay una guarida Más ¿Quieres verla? Por supuesto Si quieren ver Ustedes La guarida Secreta La otra guarida Regálenme un like Y nos veremos En el próximo video También descubriendo La otra guarida Claro Le voy a poner Sin más que decir Nos vemos en el próximo Capítulo de Brookhaven Cuídense muchísimo Y bye Saludos a Santi Muchísimas gracias Por ayudarme Nos vemos Nos vemos Gracias.